No veo en todos lados, no me, no me, no me... ¡Hola! Hola, 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 ¿qué tal? Ya hice un video hace un tiempo en inglés parecido a lo que voy a hacer hoy, pero voy a hacerlo en español ahora. Esta es la cuestión, soy venezolano, también soy español, pero yo nací en Venezuela y fui criado allá. Y viviendo en España me estaba dando cuenta que con todo el que hablamos el mismo idioma tenemos muchas diferencias Y no entiendo por qué funciona así, porque todos hablamos español Pero resulta que terminamos hablando venezolano y ellos terminan hablando castellano Y nosotros no sabemos cuál de los dos estamos hablando en ese momento Y no sé por qué está pasando eso Voy a hacer este video a ver si les puedo aclarar Lo que significan ciertas palabras venezolanas Suponiendo que yo sepa, por ejemplo, coche y carro En Venezuela nosotros usamos carro como automóvil Vas allá, no condujas así Y usamos coche para el coche del bebé, el supermercado, todas esas cosas Aunque en el supermercado usamos carritos Aquí es al revés, aquí el coche es el que maneja Y el carro es el del bebé Fácil, usa el contexto de la oración y vas a saber cuál es el que me estoy refiriendo En Venezuela tenemos celular Aquí se le llama móvil Simplemente llama, porque te vas a complicar No hay ningún problema con el nombre Solo diste leer, ya está Tenemos otras palabras que ya la gente las entiende Chamu, pana, fino, chévere Pero entonces luego llegamos a un punto un poco difícil En Venezuela nos gusta usar el reino animal para referirnos a la gente Y esto se los voy a explicar Pero para esto tengo que concentrarme un poco Así que... Oh, no Ok, ok, muy bien Ok, no veo nada No sé por qué agarré estos lentes Lentes Aquí dicen gafas No sé por qué agarré esto No veo nada Tengo que mirar así, como... Tantas palabras El mundo animal Dígase No tengo un libro No tengo ni un solo libro aquí para disimular que estoy leyendo Ni uno solo Mundo animal Rata Normalmente un roedor Para nosotros Dígase De persona malintencionada O simplemente porque quieres llamar a un amigo y le dices rata Funciona de las dos maneras Segundo... Oh Segundo animal Samur O buitre, como lo llamarían aquí Dígase De persona que busca lo que tú tienes Normalmente tu pareja ¿Entendieron? Continuamos Conejo Sí, sé que están pensando No significa eso No, 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 no significa... No Conejo Conejo Dígase de persona crédula De persona inocente Podría decirse tonto Y fuera del mundo animal Esta palabra Aquí en España se usa para una persona que se ve muy linda Que se ve... Cuca En España Cuca Es coqueta Enternecedora En Venezuela Cuca Es... ¿Cómo llamarle? Los genitales femeninos Vagina Y no entiendo Porque aquí O sea Lo veo en todos lados Y no me... No me... No me encaja en la cabeza ¿Vale? La cuca que yo veo aquí No es la misma cuca que veo en Venezuela Ya me quito esto Porque creo que perdí varios puntos de vista Literalmente No veo bien ya Si quieren que les siga diciendo este tipo de comparaciones Entre Venezuela, Latinoamérica y España Pues solo déjenme en los comentarios Denle un like Comenten Suscríbanse Muéstrenselo a las personas para que aprendan Y no se confundan entre las personas que están hablando en la calle No te samureas a las dedos Y así entenderán que es lo que estamos diciendo en ese momento Muchas gracias Adiós